También eventos deportivos, culturales y de espectáculos, pues están cancelando a raíz de la expansión del coronavirus en el mundo sobre todo, pero también algunos en México. María Luisa Valdés Doria, directora de espectáculos de Multimedios Televisión y Héctor González Villalba, director de Deportes de Milenio, nos tienen los detalles. María Luisa Valdés Doria, adelante, buenas noches. Buenas noches, Azucena, buenas noches, Héctor y a todo tu público. Pues sí, empezamos con Disneylandia. Disneylandia tanto en California como en Orlando y los Estudios Universal van a estar cerrados a partir de este fin de semana. Y ya empezamos. Después, Broadway. Todas las obras de teatro de Broadway quedan canceladas al menos por un mes. No se sabe si después va a ser por más tiempo. Van a tener que suspender o aplazar conciertos. Chayanne, que iba a Paraguay, a Uruguay. También iba a estar en España. Era una gira mundial. Pues lo acaba de cancelar. La banda MS se iba a presentar en Texas. También ya la canceló. La ópera de Nueva York también está cancelada. Maluma se iba a hacer 24 conciertos por toda Europa y también acaba de cancelar todos esos conciertos. Mónica Naranjo también canceló unos conciertos que iba a dar en Valladolid y en otras partes de España. Juanes y Alejandro Sanz iban a presentarse en Colombia y acaban de cancelar también. Otros que suspenden o aplazan conciertos fue Billy Joel, que acaba de mandar un comunicado diciendo que no se va a presentar en Estados Unidos. Pancho Barraza también se iba a presentar en Estados Unidos. Lola Palusa, este festival que está en Argentina, lo aplazaron y dice que va a ser ahora para mediados del año. Bueno, ya sabíamos que Coachela suspenden. También aplazan el Met Gala, este que es de moda en Nueva York, tan famoso. El Fashion Week aquí en México va a ser ahora por Internet porque no quieren arriesgar absolutamente a nadie. También suspenden algunas premies de películas como Rápidos y Curiosos, la de Mulan hasta el próximo año. Y bueno, Infectados Famosos, Tom Hanks es el único que está confirmado, él y su esposa. Y aquí en México desgraciadamente este fin de semana va a ser el Vive Latino y el Call of Heaven y esos no están suspendidos. Tampoco está suspendido el Festival Pal Norte. Bueno, pues estaremos pendientes si las cosas cambian. Mara Luisa, gracias. En los deportes también hay afectaciones. Héctor González Villalba, adelante. Así es, Azucena. Muy buenas noches. Gracias al coronavirus. Hubo una ventana de eventos que han sido cancelados nada más este jueves 12 de marzo. De los más importantes te lo cuento. Puntual, esta noche se debía jugar un partido entre Los Ángeles FC y Cruz Azul de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El Gran Premio de Australia el domingo tampoco se va a realizar. La Liga Española suspendió actividades jornada 28-29 y la próxima semana no se realizan los partidos Manchester City-Real Madrid ni Juventus-León de la Champions League tan afamada. La MLS, el fútbol de los Estados Unidos, no celebrará juegos durante los próximos 30 días con efecto inmediato. Y la selección mexicana de fútbol canceló a amistosos contra República Checa y Grecia días 26 y 29 de marzo en Charlotte y en Dallas. Y la Confederación Sudamericana de Fútbol, pues, pospuso partidos que se debían jugar entre el 15 y el 21 de marzo. Y déjame te cuento algo más, algo más relevante. Hoy un evento inédito, hecho inédito, el encendido de la llama olímpica, nada menos que en las ruinas del templo de ERA en la antigua Grecia. Bueno, en la antigua Olimpia, allá en Grecia, se hizo prácticamente sin público. Apenas 100 personas asistieron y así se vivió, Azucena. Apenas 100 personas asistieron y así se vivió, Azucena. Bueno, Héctor, mientras en México, la liga sigue. Así es, Enrique Bonilla, el presidente de la liga, nos ha confirmado, ya como lo hemos comentado, que sí, la liga sigue. La femenil, las fuerzas básicas, el ascenso que ahora mismo se está jugando entre Oaxaca y el Atlante. Ahora mismo hay partidos y así va a ser el fin de semana, Azucena. Héctor González, María Luisa Valdés Doria, buenas noches a los dos y gracias.